Soy el Chori Domínguez y juego por amor arriba. Aquí me encontrarás. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor, para mí ya no habrá. Yo no te dejo de amar, aunque te vayas hoy, no habrá punto final. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor, para mí ya no habrá. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Estás viendo Por Amor a River.